Un saludo cordial y fraternal al Magisterio Colombiano, reiteramos desde el Comité Ejecutivo nuestra invitación y a la vez de nuestra Junta Nacional a todos los maestros y maestras para que mañana y el próximo 29 de agosto nos movilicemos, salgamos a las calles a exigirle al Gobierno Nacional, a la Fiduprevisora, a los prestadores que cumplan con los términos de referencia, que atiendan a cabalidad como se merecen, con excelente calidad, la prestación del servicio médico asistencial a nuestros maestros y maestras y su grupo familiar, pero también la exigencia al Gobierno Nacional para que brinde las garantías del ejercicio sindical, para que proteja a nuestros maestros y maestras de Colombia a lo largo y ancho del territorio colombiano, porque hoy nos están asesinando, nos están amenazando, Presidente Duque, Gobierno Nacional, exigimos garantías para el ejercicio sindical, para el ejercicio de nuestra carrera docente, hoy necesitamos la protección, por eso el 28 y el 29 saldremos a las calles a exigir la protección y a protestar porque nos están asesinando, pero también el derecho a la vida conexo con el servicio de salud, porque hoy son pésimas las condiciones en la prestación del servicio. Pero por último también decirle al Gobierno Nacional, a nuestros maestros y maestras de Colombia, que nuestro fondo es viable, que es sostenible, que nosotros, los maestros de Colombia, aportamos los recursos, es más, aportamos en mayor cantidad de dinero que cualquier otro trabajador del Estado colombiano. Por eso salimos a defender en este paro de 48 horas, el día de mañana y el próximo jueves, nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque nuestro fondo es viable y prepararnos para la caravana del próximo 6, 7 y 8 de septiembre, la caravana por la vida, la paz y la democracia. Desde todos los territorios nacionales iremos al Cauca, en solidaridad con nuestros hermanos mayores indígenas y por defender la vida de nuestros maestros y maestras de Colombia, por defender el proceso de paz con justicia social y por defender la democracia de este país. Todas y todos a participar activamente en el paro nacional de 48 horas del Magisterio colombiano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.